¿Saben qué hacer ustedes ante una emergencia? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes cuando encuentran una emergencia en la casa? Pedir ayuda, muy bien. ¿Y cómo piden ayuda? ¿A dónde? Uno, dos, tres. Es el número de emergencias que tenemos ya unificado en Bogotá. Y usted, ni numeral ni nada, solo uno, dos, tres. Sale desde cualquier celular, sale desde cualquier teléfono fijo y no tiene costo además. ¿Sí? No, porque es que llamo y no me quedan dos minutos. No, tranquilos. Ese no se lo cobra, es un número de emergencias. Y desde ahí ustedes pueden pedir cualquier emergencia. Miren, necesito bombero, policía, defensa civil, ambulancia, lo que sea, de ahí sale. ¿Listo? Porque es una central telefónica grande que recibe, estamos más o menos como unas 50 mil, 60 mil llamadas por día. Y de ahí se deriva a los diferentes puntos. Entonces esa central sabe que si dice, tengo un incendio, entonces ya se lo manda a la central de bomberos. Tengo un herido a la central de la Secretaría Distrital de Salud. ¿Sí? Tengo una pistola en mi frente, entonces se lo deriva a la policía, a ver si le pueden ayudar en algo. Entonces todo ese tipo de cosas. Perfecto. Y vamos a empezar hablando de, como les mencionaba, qué es una persona inconsciente. ¿Para ustedes qué es una persona inconsciente? Que no responde. Ese es el primer paso y es importantísimo. Lo primero es eso. Primero, no se alarme, no se asuste. Porque es que un reflejo aquí en este país del sagrado corazón, que nos pasa a todos, es que cuando hay una persona inconsciente o una persona herida, lo primero que hace uno es pegar un grito. Después se echa la bendición, Dios mío, ¿por qué a mí? Y tercero, arranca a correr a gritar. Y esa no es la forma más adecuada. Lo que hay que hacer es acercarse y preguntarle en realidad, ¿qué le pasa? Entonces, primero reconocer el problema. Lo que estaba haciendo yo con Diana, dije, ¿será que está inconsciente? ¿Será que se quedó dormida porque sí? ¿O será que tengo una voz yo tan angelical que la arrullé? Entonces, no. La primera es cierta, las otras no. No, y es evaluar. Y el problema puede ser de cualquier magnitud. Entonces, ese problema que ven ahí, ¿qué problema ven ahí? ¿Está incendiando? ¿Qué más les puede parecer? Ahí hay alguien, ¿no? Puede ser que estaba saliendo quemado. ¿Qué más? Se complicó el asado. ¿Pudo ser? No crean, alguna vez me dijo alguno que era Michael Jackson en su video de thriller. Pero pues no sé, cualquiera de esas cosas, pero hay que reconocer que es lo que está pasando. Entonces, lo primero que hace con una persona inconsciente realmente es verificar eso, el estado de conciencia. Entonces, la persona puede estar consciente que responda o definitivamente no responde. Y lo primero que hay que hacer es acercarse y preguntarle. Si la persona responde, uno tiene que, hay una ley que se llama el buen samaritano. O sea, usted está protegido por la ley si quiere ayudar a alguien, pero si la persona no quiere recibir ayuda, usted no puede obligarla. ¿Qué hace? Si la persona está tirada en el piso, toca tener cuidado. Yo no les digo que se vayan de una y se expongan a una. Es importante que el grito, que lo que ustedes digan sea como concierto, que sea un poquito duro y hablar fuerte. Porque ustedes no saben si la persona que está ahí tiene problemas de oído, si la persona que está ahí está intoxicado o presentó un paro, alguna cosa. Y cuando uno está medio intoxicado o si está con unos traguitos encima, uno no oye igual. Y si le dicen, oiga, ¿qué le pasa? Miren, si me agarran a mí posturno un día. Hacemos turno toda la noche, pues con la doctora Claudia, atiende a heridos, atiende a enfermo y al otro día nos vamos a descansar. Y nos llaman, oiga, ¿qué le pasa? Dúdelo, ahí no nos despiertan. O sea, tienen que agarrarnos así pero fuertemente para que uno se despierte. Por eso es que es más duro. Busque información médica. Esto es algo que todavía no hemos logrado establecer, pero es una recomendación que yo le hago a todas las personas. A ver, ¿alguno de los que está aquí sufre de tensión alta? Una, la señora de atrás. ¿Alguien más? Bueno, dos. ¿Alguno de los que está aquí tiene problemas de azúcar en la sangre, diabetes o alguna cosa de esas? Mire, uno por allí. Listo. Un buen consejo. Ustedes se podrían mandar a hacer o una manillita o una plaquita donde dijera, soy hipertenso o soy diabético. Porque el día que Dios no quiera, alguna persona los encuentra inconscientes en la calle, con el hecho de ver una manillita que diga, soy diabético. Uy, eso le ayuda a uno mucho. Soy diabético y estoy inconsciente. Uno dice, esta persona puede estar con hipoglicemia o al contrario, tiene el azúcar muy alta y se puso muy mala. Eso ayuda mucho. Esas foticos que ven ahí, es que normalmente en Estados Unidos les recomiendan y toda la gente manda a hacer una plaquita y la carga ya sea en la mano, como una pulserita o aquí en una cadenita, donde dice si tiene alguna enfermedad o alguna alergia. Ustedes no saben lo que ayuda cuando uno encuentra una plaquita en un paciente, en un paciente que dice, por ejemplo, sufro epilepsia, cosas de esas. Lo encuentran tirado en la calle y ve la plaquita que dice sufro epilepsia y uno dice, acabo de convulsionar y ya uno sabe qué va a hacer. O soy alérgico a tal cosa, porque es que hay personas que tienen alergias graves y es importante que si alguna persona lo llega a atender o cuando llegue al hospital, sepan qué es lo que tiene, eso ayuda mucho. Todas esas marquitas. La otra es la cadena de supervivencia. Yo quería que alguno me dijera, pero me corcharon y me dieron una clase ustedes, porque yo estaba esperando que alguno me dijera 125 y es que era el número anterior de emergencias, pero ya todos son muy juiciosos y me dijeron 1, 2, 3. Estuvo fabuloso. Y hay una cosa que se llama la cadena de supervivencia, que es esto. Miren, si ven que esto es como una cadena, como un eslabón, lo que pasa con una cadena o un eslabón es, dame tu mano de este lado, agárrale la mano a ella, cógele la mano a la otra persona, tú agárrale a la que sigue ella y tú allá. Supongamos que nos estamos sosteniendo porque vamos en una subida y estamos teniendo a alguien y todos estamos fuertes. ¿Cuál es la persona o el eslabón más importante? Todos. Y si se suelta cualquiera de esos, nos vamos todos para el hueco. Obviamente, pues si yo soy el que me estoy teniendo aquí y ella es la que está allá al final, pues si suelto yo, llevan del bulto los 5. Pero si suelta ella, llevan del bulto los 3. Y si suelta ella, llevan del bulto los de abajo. Todos los eslabones son importantes. Por eso en una cadena se necesita que todo funcione. De nada nos sirve tener grandes hospitales con unos médicos muy preparados y unos equipos si la comunidad no está informada y no hace lo que tiene que hacer bien. Entonces, todo se cayó. ¿De qué me sirve tener aquí un cirujano cardiovascular, un cardiólogo, un emergenciólogo, todos los equipos para tratar un infarto, si cuando la persona en la casa sufre un infarto, nadie lo reconoce y no lo traen? O lo que nos ocurre a veces, lo traen y dicen, no, es que está así con un dolor en el pecho y hace cuánto, como 4 horas. Cuando uno lo va a ver, ya está muy malito y ya se perdió mucho tiempo. Entonces, por eso en esta cadena es bien importante. ¿Qué ven aquí en la primera parte de la cadena? Está llamando, un teléfono. Es lo que acabamos de hacer. Reconocer si la persona está consciente o inconsciente y pedir ayuda. Ese es el primer eslabón y es muy importante. Reconocerlo y pedirle ayuda. Para que esa persona tenga posibilidad de que le llegue ayuda más avanzada. ¿Qué ven aquí en el segundo eslabón? Maniobras, exactamente. Ahí está simulando unas maniobras de compresión en tórax, que lo vamos a ver ahora, que es el RCP, la resucitación cardiopulmonar. Cuando una persona está en paro, maniobras tan sencillas que puede hacer cualquier persona. O sea, cualquiera que pueda soplar. Cualquiera que pueda juntar sus manos. Y hacer una presión sobre el tórax puede salvarle la vida a alguien. Eso, vamos a verlo ahorita, pero eso ayuda muchísimo. ¿Qué ven allá en el tercer eslabón acá? Tiene un aparato ahí, exacto. Ese aparato es una cosa que se llama desfibrilador externo. Es un aparato que cuando la persona está en paro por una arritmia del corazón, le genera una descarga eléctrica que lo saca del paro y lo mejora. Es un resucitador. Pero eso no lo tenemos nosotros en las casas. Ni está en la droguería a la esquina, eso lo tienen las ambulancias. Entonces, por eso es tan importante que haya pedido ayuda. Por eso es tan importante que usted le esté dando ventilaciones y compresiones para que cuando llegue otra persona entrenada con el aparato este, con el desfibrilador que se llama DEA, y vamos a hablar ahora, le sirva. Porque lo mismo, este aparato ya no sirve ponerse en una persona que lleve 40 minutos ahí. Y allá en lo último, ¿qué ven? ¿Qué alcanzan a ver? Ven oxígeno, ¿qué más ven por ahí? Ven sueros, ¿qué más? Ven que le está como con una máscara ahí, eso se llama un ambu, un resucitador. Eso simplemente simboliza el cuidado avanzado. Eso ya es el hospital, donde se hacen las maniobras avanzadas, donde médicos toman ese paciente y de pronto se está en paro respiratorio y le meten un tubo en la tráquea para darle ventilación artificial, donde le aplican medicamentos para manejarlo. Ese es el eslabón como final, el más avanzado, el más complejo. Pero como le decía el eslabón, si estos no sirvieron, el ya no sirve para nada. Por eso es que es tan importante que ustedes estén aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!